Gracias por ver el video. Ha sido una expresión desde el espíritu, desde el corazón, para salir de la indiferencia y expresar nuestra solidaridad con todas las personas que sufren el conflicto en los territorios de este departamento. Deseo para todos ustedes gracia y bendición y sigamos caminando y acompañando con nuestra oración a las comunidades que padecen en el día al día las inclemencias del conflicto. Sigamos pidiendo al dueño de la paz que nos conceda una paz estable y duradera.